Con su permiso, señora presidenta, compañeros y compañeras, yo sostengo mi argumento de este tema en particular, dado que desde mi criterio no es ni formal ni materialmente una función, una facultad del Poder Legislativo, intervenir en un tema que es exclusivo del Poder Judicial, que ha sido en su momento incluso determinado por quien desde el artículo 21 constitucional tiene el monoponio exclusivo de la investigación y persecución del delito como es el Ministerio Público, por lo tanto yo considero que es un tema que se debe abarcar directamente desde el Poder Judicial del Ministerio Público de la Federación, desde la Comisión de Derechos Humanos que corresponda, pero por defensores particulares, no así a través de un Poder Legislativo. Es cuanto.